La importancia del médico veterinario en una planta es velar por la inocuidad y dentro de las obligaciones que existen en la regencia está velar por los procesos de producción desde la óptica de higiene. Se trabaja desde que la leche llega a la planta con una breve inducción en la toma la muestra en la finca y se vigilan todos los procesos. Se revisa parte de instalaciones que no existan puntos críticos de control y se vela porque se cumplan con todas las normas de higiene e inocuidad. Se revisan los registros sanitarios de las fincas proveedoras de leche de la planta. Se vela porque estén con sus atos libres de tuberculosis y brucelosis. También se les solicita a las plantas que hagan análisis para ver enfermedades como listeria, sarmonela, E. coli y estafilococos. Se llevan registros de pre y post operacional. También es importante recalcar siempre se vela por la calidad de los productos. La presencia nuestra en las plantas es de suma importancia porque estamos aportándole parte de salud pública, bienestar y salud pública a las personas que consumen los productos.